El gobierno ha renunciado a sus atribuciones y prefiere entregar la salud de los chilenos a la buena voluntad de las empresas de salud. Con más fuerza vamos a persistir en el proyecto de ley que hemos presentado en el día de hoy porque no solamente frena a las ISAPES, sino que también frena a los prestadores de servicios de salud. Todo el mundo habla de las alzas de las ISAPES y con justa razón. Pero también tenemos que abordar el alza de los precios que hacen las clínicas que muchas veces están integradas verticalmente con las ISAPES y generan así un círculo vicioso donde aumentan las utilidades de estos grandes conglomerados a costa del bolsillo de todos los chilenos. El gobierno tuvo la oportunidad de fijar precios a las ISAPES en virtud de las facultades extraordinarias que tiene precisamente por el estado de catástrofe. Sin embargo, prefirió negociar con ellos y negoció algo que no es satisfactorio. Bueno, algo sirve. Algo sirve, una paralización por tres meses. Pero después va a volver todo a lo mismo y vamos a estar todavía en medio de la crisis. Si hubieran dicho por lo menos un año, nosotros ciertamente habríamos estado de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con un plazo tan breve. Creo que, sin embargo, vamos a seguir adelante, primero, para que esto se paralice por un año. Y segundo, para realmente reformar todo el sistema de ISAPES porque ciertamente han abusado demasiado de la gente que ha confiado en ello y creemos que debe ser de llegar a una transformación fundamental de ello.